Al gabinete administrativo de este año llegan dos caras nuevas a apoyar al alcalde encargado, Daniel Steven Garzón, en dos áreas específicas. Andrés Ruda llega a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y después de la renuncia de Nelson Quiro, secretario de Gobierno, llega el doctor Juan Camilo Arroyave. Abogado, con maestría en investigación judicial y criminalística, con experiencia en la rama judicial del poder público, específicamente en los juzgados penales y de control de garantías del sistema penal acusatorio. Y en otras entidades del sector privado, como la Alcaldía de Medellín y la Junta Administradora Local del Poblado en la Ciudad de Medellín. Aquí estudié, por acá hice mi primaria, hice parte del bachillerato y luego por los temas estos propios de la violencia del 98 al 2002, desplazado como casi toda la comunidad urraeña, me fui para la Ciudad de Medellín, viví en Bogotá, viví en Cali, y allá me especialicé, hice mi profesión, estudié, soy agrónomo, licenciado en filosofía y letras, y en el momento me encuentro, entonces, gracias a eso desempeñando este cargo. Cada uno de estos funcionarios tiene claras sus funciones y objetivos a cumplir en cada uno de sus cargos asignados. El cargo como secretario general y de gobierno, igualmente como director de la cárcel municipal, son tres cargos excesivamente complejos, y el plan de trabajo está enfocado en un 100% a mejorar los índices de seguridad del municipio, la disminución del homicidio, la disminución también del hurto a comercio y a personas, en un trabajo articulado con la Secretaría de Transporte, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, de igual manera con la población civil, quienes son parte fundamental en todo este programa, disminuir también el hacinamiento en la estación de policía, en la cárcel municipal, y procurar por proteger la vida de los urraeños también, es el objetivo general de este encargo en este momento. Nos preocupa mucho el tema de la reconstrucción del tejido social a través de eso, de la diversificación de los cultivos de pan coger, de que salgamos un poquito del tema del monocultivo por las bemoles propios que esto genera, por los posibles riesgos que esto genere, para que los jóvenes comiencen a reintegrar en su cultura el hecho de que Urrao es productivo en muchos rubros, no solo en los que vemos ahora, sino en muchos otros, tratar de llevar a cabo el proceso de la implementación de la maquila o planta de empacadora de aguacate jazz en el municipio. Es importante también que los urraeños conozcan a las personas que apoyan los procesos en el municipio, porque a ellos deben acudir según sea la necesidad, recordando que son funcionarios trabajando por el bienestar de la localidad. Gracias. Gracias. Gracias.